¡Muévete aquí! ¡Muévete aquí! ¡Muévete aquí! ¡Muévete aquí! ¡Muévete aquí! ¡Muévete aquí! Bailarinas, la coreo como corresponde, con las posiciones que corresponden enteras. ¿Hacia allá? Acá. ¿Hacia allá? Hacia acá. ¿Vale? ¿Vale? La gente que está al fondo de acá, hay dos opciones, o bailan o salen. ¡Muévete aquí! ¡Muévete! Mírate. ¡Muévete! ¿P vaz? ¿Para, para, para, para? ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Muévete aquí! ¡Muévete! Va, descontrol, ¿puede ser? ¿Descontrol? Sí Ok Descontrol 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 Tu mirada me tiene descontrol Dejame que no te baila blanco La pasión de la llena Tu mirada me tiene descontrol Dejame que no te baila blanco Vamos a tener turno, dos Atrás, sigo, atrás No se falta la grabación Atrás Chomega que no te baila blanco No se falta, сказag plausible Enero, como si no es fantástico No se falta, su Mainz No a loco No rejuven ¿Hace más asustos? Tengo yo mismo Sifa en el presente Y no месте Yeah, no se falta Creo que no se la pandemia No sé Tú lo hagas Tengo que hacer Tú lo hagas Tengo que hacer Tengo que hacer investigative ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!